¿Quieres mejorar tu colonia o pueblo? Lo puedes hacer a través del presupuesto participativo. El presupuesto de egresos del Distrito Federal refleja las dimensiones físicas y financieras del gasto público. Te mencionamos las etapas básicas. 1. Planeación 2. Programación 3. Formulación 4. Discusión y aprobación 5. Ejecución 6. Control y evaluación 7. Rendición de cuentas Con el presupuesto participativo se incluye a la ciudadanía en la toma de decisiones referentes a la aplicación de recursos en sus respectivas colonias o pueblos.